Rápido, la bola, nueve puntos para el once, un vacado, nueve, Guaynabo. Gary Brown con sus movimientos, lo deja en la cortina, hace el intento de doce. Ernesto Rodríguez sobre él, busca la cortina de Orozco, trata de atacar, ahora se detiene, sigue con sus movimientos, lo defiende Soares. Ahora en retirada el intento a distancia. Con ventaja mínima, concentración en el intento Brown. Tiene Jason Page que entrega a Crick, este a las manos de Jay Crawford. Crawford se le entrega a Gary Brown que hace el intento de trece. El derecho con la marca de Luis Rivera, Gary buscando la cortina, se le entrega a Edward, Edward atacando, buen pase en el lateral izquierdo a Will Martínez. Este a las manos de Gary Brown, solito hace el intento de trece, ahí va. Estando seis minutos con siete de acción, cruza la mitad de cancha Gary Brown en la pintura, Edward recibe contra el Crick. A las manos de Gary Brown en el lateral izquierdo, Jonathan recibe detrás del tiro libre, Gary Brown hace una mague, busca la penetración, sigue con sus movimientos, decide atacar a distancia, el canazo. De trece el equipo de Guaynabo, nueve con dieciséis, Gary se mueve hacia el lateral derecho, busca a quien pasar, entrega a Page, hace el intento de tres, ahí va esto. Esta uno con diez del tercer parcial. A la ofensiva Gary, dejando las defensas atrás, suelta cortito y están determinando que recibió sesenta y tres de cinco y busca completar la jugada. Personal, el equipo de Humacao, restando siete segundos con el balón, recibiendo un Cibranche en el lateral izquierdo, hace el intento de tres. En pase a Edward, que hace un amague, sacando atrás con Gary Brown, Gary con quince segundos en el reloj ofensivo, busca la penetración por el lado izquierdo, se escapó contra el Cristal Concilio.